¡Ajá! Bonito tu carrito. Flaquita. Eh, disculpe caballero, pero más respeto con mi señorita enamorada. Ay, por favor, por favor, llévense todo lo que quieran, pero no nos hagan daño, por favor, se los suplico. Por si acaso este carro no funciona, no sirve para nada, al que lado es. Cierra el pico, oye. Ya, suelten todo lo que tengan, billetera, cartera, tarjeta de crédito. Está bien, está bien, ya perdimos, ya perdimos, somos legales, ya perdimos. Te voy a dar todo lo que tengo, ¿no? Todo lo que tenemos. ¡Apura! Tranquila, tranquila, tranquila. Somos misos, chapa, chapa, chapa. Me caen mal los graciositos. No, 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 tranquilos. Yo les doy mi cartera. No, no, Fernando, 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 no. Aquí está, aquí está, aquí está, todas mis, todas mis cosas, por favor. Quédenselo si quieren. Y las llaves de tu carrito, flaquita. Eh, tú, tú, tú eres sordo, ¿no? Te estoy diciendo que no nos sirve, ¿no? No, 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 no. Llévese todo ya, llévese todo ya. Miguel Inacio, no seas paranoico, por favor. Viviana solo quería bailar y entonces... La verdad, Raúl. Bueno, la verdad es que Viviana no quería que tú y su mamá estuvieran solos. ¿Y nos seguiste? Raúl, ¿pero qué clase de amigo eres? ¿Ha podido poner cualquier pretexto que te dolió un pie? ¿Que estabas sin dispuesto a cualquier cosa? Por favor, ¿acaso Viviana me va a querer algo así? Mal amigo. Mi linazo, le puedo pasar bomba a los cuatro. Tú, mis Rebeca, Viviana y yo, ahí bailando. Sí, creíble que mi mejor amigo me haga esto, Raúl. ¡Dos whisky dobles! ¿Y Rebeca toma whisky doble? Es para mí, idiota. A mí me gusta esta música. No puedo leer esa carta. Estoy desesperado, Charito. No sé qué hacer. Por favor, Charito, ven, siéntate conmigo. Y lee la carta. Está bien, la voy a leer, pero que conste que es solo por el cariño y el respeto que le tengo. A mi fino y elegante caballero. Los sentimientos que usted ha despertado en mí son difícil de explicar. Nunca antes había sentido algo igual. Usted me perturba. Me enloquece. Me hace sentir mujer. Su fogosa mirada desnuda cada parte de mi ser. Ay, pero ¿quién ha escrito esto? Por favor, sigue leyendo, Charito. Me encuentro atrapada en un camino en donde usted es la única salida. Ay, ya fue una esquema suya hasta la muerte. Rebeca. ¿La mamá de Viviana? La misma que viste y calza, Charito. Mi corazón late de amor por Rebeca. Y mis sentimientos son correspondidos. Tú... Tú ya has pasado por esto, Charito. Dime... ¿Qué debo hacer? Salud, ¿no? Salud. Salud. Mamá, ¿cómo estás? No sé que la puedo pasar bien. ¡Ay! Hace tiempo que no escuchaba esta canción. ¿Bailamos, Viviana? Por favor. Sí, bailamos, bailamos. A mí me encanta. Nosotros también, pero... Sí. Esta canción, es cierto. No sé... ¿Qué? Lo único que quiero es estar contigo. Sin importar nada más. El rojo de tus labios. Y a mí me vuelve loco. Yo no sé si podré soportar... Estar con cerca... Ni que, Fred, llegamos! Don Gilberto, usted es todo un caballero Y no dudo que sus intenciones son buenas Las mejores, Charito Pero yo le recomendaría conversar personalmente con ella Para saber cuáles son sus intenciones No, no le hagas caso, Gilberto Es que mi Charito siempre ha sido chapada a la antigua ¿Verdad, mi amor? No, ahora las mujeres son directas, ¿ah? Van al grano Y Rebeca sabe lo que quiere Y te quiere a ti, para que dale más vueltas ¡Papá! Pero es que papá gané que ocho cuartos Dale con todo Papá, por favor Bueno, don Gilberto, usted me pidió mi opinión Yo ya se la di Y bueno, considero que está bastante grandecito Para tomar sus propias decisiones Con permiso Dale con todo Charito Siempre ha hablado con prudencia ¿Prudencia? ¿Qué prudencia? Si sigue con prudencia vas a morir invicto Escúchame, si yo fuera tú Apagaría el fuego que consume el corazón de esa mujer Nunca pensé que una mujer como ella se fije en mí Tienes razón Para ella Debo ser un don Juan Seguiré tu consejo, Alejo Después de todo Tú eres hombre como yo Eso Así Ay, Alejo, Alejo ¿En qué lío lo has metido? Gracias por tu carrito ¡Flatuita! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Coel! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué cosa quieres que te maten? ¡Abrázame, por favor! ¡Ay! ¿Por qué nos tenía que pasar esto justo hoy día? La venganza de Cañetana La venganza de Cañetana